Admite que hubo un beso, que entiende por qué hay muchos dedos señalándola, pero asegura que no pasó nada entre ellos Jordan Woods era la mejor amiga de Foto, Slaven Blasik, Getty Images, Hora H.A. Jordan Woods ha sido clara al decir que estuvo en un bar y que después de que la fiesta en dicho lugar empezaba a terminar decidieron irse a la casa de alguien más, y esta residencia resultó ser la de Tristan Thompson La joven le explicó a Jada Pinkett Smith en su programa, Red Table Talk, que en ningún momento pensó que esto era algo malo por hacer, ya que ella lo conoce y estaría ahí en compañía de muchos amigos El domingo por la noche, fui a cenar con algunos amigos y después fuimos a un bar, en el que había una fiesta Yo estaba en lo mío, bailando, bebiendo Tristan estaba allí, también a lo suyo Eso ocurrió, fue lo primero que contó Jordan Luego confiesa que se fue con unas amigas a una fiesta que había en casa de Tristan Yo pensé, está bien, es un lugar seguro, prefiero ir a esta casa que a la de un desconocido Él ni siquiera me invitó personalmente A mí te que al ver todo lo que ha pasado reconoce que su error fue estar ahí, al saber que este era o fue la pareja de una amiga Pero también dice que nunca hizo nada que pudiera ser juzgado o malinterpretado Ya que nunca abandonó el lugar público para irse con él a una habitación o incluso a un baño Asegura que ni siquiera bailó con él o para él, nunca le hice un lap dance ni tuvimos sexo Estábamos todos sentados a su alrededor, juntos, en un grupo Nunca fuimos a un lugar privado, a una habitación, a un baño, todos nos veían, reveló la que era mejor amiga de Jordan explica que nunca hubo nada íntimo entre ella y el jugador Que entiende por qué se presta a especulaciones, pero reflexiona que en su mundo es normal ir de fiesta en fiesta Y salir de la casa de un amigo a las 6 o 7 de la mañana sin que nada haya pasado Wood se entiende por qué hay muchos dedos apuntando hacia ella, pero también reflexiona que sabe exactamente qué pasó, qué hizo y qué no hizo También admite que al marcharse Tristan sí la besó En ese momento Hada le preguntó qué tipo de beso fue ese, a lo que Jordan respondió que fue un beso en los labios y que no hubo nada de pasión o intenciones mayores en este beso De ese hecho tampoco culpabiliza a Thompson ya que admite que muchas de estas situaciones pueden pasar cuando hay alcohol involucrado Jordan Woods ha revelado que al llegar a casa conversó con y Chloe, pero que omitió hablar del beso y sus acciones durante la fiesta Amitió entre lágrimas que Chloe no merece el trato que ha recibido ante los hechos Y por eso no quería contar nada que la pusiera a ella con más problemas en relación a Tristan Al contarle lo que él podría haber estado haciendo en su casa La ex-mejor amiga de Kylie asegura que ella no es la razón por la cual Chloe y Tristan no están juntos, y negó categóricamente no haber tenido nada que ver con el jugador Pasó, nunca lo pensé, nunca lo consideré, declaró La joven dijo que incluso está dispuesta a someterse a un detector de mentiras con tal de dejar claro que ella no está mintiendo Bien dice que nunca ha mantenido contacto con Tristan en el pasado, ni después de estos hechos Punto, el viquinazo de, no soy perra, no soy gata, soy diva y esto te mata Laura Zapata Megan Markel quiere que su hijo nazca en Estados Unidos y estallan los problemas con Harry y la familia real británica